Con el agua por encima del pecho, estos migrantes intentaban llegar a Estados Unidos. Tan fuerte era la corriente que se vieron obligados a devolverse a México. La actividad es constante en Eagle Pass, Texas, que se está convirtiendo en un nuevo epicentro de cruces de migrantes. Esta mañana encontramos a este venezolano, temblando y recién salido del río, avisó a los agentes de que no venía solo. El paso, pensaba que era más hondo, pero sí tuvimos que nadar. Yo pienso que es peligroso para personas que no sepan nadar, pueden ahogarse. Su primo esperaba con una muleta, los agentes lo tuvieron que rescatar. Yo estoy incapacitado, yo estoy tratando de buscar una mejoría, para decirlo que era mi broma.